Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy, como siempre, les traigo un programa que estoy seguro que les va a gustar. ¿Y por qué les va a gustar? Porque vamos a hablar de lo bella que es nuestra Colombia. Así las cosas comenzamos. Como lo pudieron leer en el título de este video, la pregunta es la siguiente. ¿Colombia es el país más acogedor del mundo? Posiblemente así lo sea, pero yo le puse este nombre a este video precisamente porque esta es una campaña que ProColombia está haciendo a través de su marca Colombia Co. ¿Qué es esta marca Colombia Co? ¿Qué es ProColombia dirán ustedes? ProColombia es una agencia en el estado de la rama ejecutiva de Colombia que sencillamente tiene como misión promover primero la marca Colombia obviamente y las exportaciones, hacer que los gremios y las personas puedan dar a conocer la imagen de Colombia a través de distintos productos, de distintas campañas que se pueda exportar, que lo más bonito de Colombia llegue a las distintas partes del mundo. Es una misión de capacitación, de hacer todo este tipo de campañas, de otorgar recursos a través de fiduncias, planes que tiene el gobierno con bancos de segundo piso, con distintas entidades financieras para que nuestro país pueda dar a conocer sus productos en el exterior y básicamente esa es la misión. Pues tendrá otras cosas que hacer, pero pues esta es una de las misiones específicas de esta entidad ProColombia que antes se llamaba ProExport Colombia. ¿Pero qué es la marca país? La marca país es un signo distintivo que utilizan los distintos países del mundo para darse a conocer internacionalmente, para mostrar lo mejor de cada uno. Entonces la idea es mostrar sus productos, mostrar por ejemplo qué productos tienen denominación de origen, qué pueblos tienen algún legado específico, qué riquezas naturales tiene su país. Es más que todo para promoción cultural, comercial y turística. Nada de política, esto no es para hacer propaganda política, como pues algunos países que tienen regímenes dictatoriales, como por ejemplo Corea del Norte, cosas así. La marca Colombia empezó más o menos en el año 2005, porque en esa época ya no había tanto problema de orden público, entonces el gobierno que hubo en ese entonces sacó una marca que se llama Colombia. Es pasión con una campaña exitosísima que hicieron que el lema era el riesgo es que te quieras quedar. Pues por aquello de que la gente no quería venir a Colombia, por todo ese problema de orden público, por secuestros, por narcotráfico, guerrilla y todas estas cosas. Entonces esta campaña ha habido muchísimo resultado y vino mucho extranjero al país y aumentó la inversión extranjera. Entonces por esta razón esto fue muy bueno. Después de un tiempo se cambió la marca por la actual que es Colombia Co y Colombia Co tenía un primer eslogan que era la respuesta es Colombia. Ahora el actual es Colombia el país más acogedor del mundo. ¿Y por qué Colombia es el país más acogedor del mundo? Resulta que esto lo quieren vender de la siguiente manera. Que nosotros los colombianos somos muy cordiales, o sea que cuando saludamos le decimos ¿Qué más hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay que hacer? ¡Chudo hermano! Entonces eso es muy hospitalario, este saludo. Entonces prácticamente eso es lo que se quiere promocionar. Por esta razón, ni tampoco le voy a hacer propaganda a Chet, ¿no? A mí no me paga Chet, o sea no me paga esto que es de Nutresa, la Nacional de Chocolates no se dice, o sea, a mí no me pagan ellos. A mí no me paga nadie porque pues soy un creador de contenidos apenas en crecimiento, no tengo patocinos. Pero si ustedes se suscriben a mi canal pues obviamente puede que después de un tiempo tenga apoyo económico, pero mientras tanto no. ¿Por qué traje este álbum de Colombia sorprendente de Chet? La verdad me pareció interesante la propuesta porque tiene que ir mucho con propiedad intelectual, aunque ellos no lo pongan. Ellos están dándole promoción a la marca colombia aquí, lo pueden ver. O sea que esto es con auspicio de ProColombia pienso yo y me parece muy bien, está muy bonito. Chet ha sacado muchos árboles, como desde los años 60 empezó con el álbum de Historia Natural y está mostrando precisamente lo que quiere promover la marca colombia. Miren aquí muestra lugares, esto que viene haciendo, aquí tiene hasta unas pegatinas. Estoy haciendo un boxing del álbum de la, tiene afiches o póster o flyers, no sé cómo le dirán ustedes. En esos países me va a estar bonito. Estos son los avisos, los letreros que tienen las lucetas en Bogotá que son muy coloridos. Entonces es muy bonito mostrando las cosas de Colombia, yo creo que está mejor que la película Encanto lo muestra de una manera más gráfica y más bonita. Bueno, lo que hemos podido ver en el teaser o trailer que hubo de Encanto. Entonces la verdad me parece bonito como explicarles a ustedes con este álbum, pero muestra por ejemplo Bogotá, las siete maravillas de Bogotá, Medellín, símbolo de la transformación, porque pues es la ciudad más moderna que tenemos en Colombia. Cali es Cali, que todo el mundo te cante, bueno, la capital de la salsa. No sé si en una época fue como la capital mundial de la salsa, no sé ahorita si sea así. Esto de Pueblitos con Encanto habla de esta marca que es la Red de Pueblos Patrimonio, que creo que ya lo he dicho en otros videos, se asemeja a los pueblitos mágicos de México y es una marca registrada. También tenemos cosas de arqueología, cosas naturales y aquí muestran cosas como las artesanías que yo tanto les hablo, gastronomía, habla de las arepas, las empanadas, la bandeja paisa, que es un plato muy colombiano, el lajiaco. Muestra lo más bonito de Colombia, entonces está haciendo uso de la marca Colombia para precisamente cumplir con el objetivo que se tiene con esta marca. Y esto me parece muy bien. Aquí hay que mostrar las artesanías de Rakira, de Carmen de Viboral, de distintos pueblos de nuestro hermoso país y pues mi intención también es de pronto después mostrarles esto, las denominaciones de origen, aquí hay algunas aunque no las nombra, también ven aquí está el osito de anteojos, es el oso andino, que es el único oso que hay aquí en Colombia y cosas así. La verdad sí me parece que es un trabajo muy bonito y me sirve también para hablarles de mi campaña, porque con esto les quiero mostrar y quiero hacer como la presentación oficial, que mi idea es hacer una campaña para mostrarles lo más bonito de Colombia a través de los signos distintivos. Entonces yo les voy a mostrar las 29 denominaciones de origen protegidas que hay en el país y también algunas denominaciones de origen que tienen que ver con algunos productos como gastronómicos, agroindustriales o artesanales que no tienen esa protección y que la deberían tener. Todo esto bello que tiene nuestro país con sus marcas, sus marcas tradicionales, las empresas colombianas que son importantes y el turismo. La propiedad intelectual también impulsa bastante el turismo. También los derechos de autor. Aquí nosotros tenemos muchos más artistas que Carlos Vídez, Shakira, Juanes, Maluma y J Balvin. Y les voy a mostrar más cosas. Pero para eso necesito su apoyo con su suscripción, su like y siguiéndome en distintas redes sociales. Los enlaces los encuentran en la descripción del video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. Chao. 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 Chao.